Continuando con el curso Gestión Integral de la Prevención y Atención ante Emergencias, vamos ahora a la sesión 4, un elemento fascinante y que durante muchos años la preparación para emergencias y desastres significó el elemento central. Hoy en día recordemos que es sólo una etapa de la Gestión Integral de Riesgos. Les pregunto, ¿en un plan de gestión integral de riesgos está contenido un plan de emergencias sí o no? Su respuesta fue positiva, ¿verdad? Es correcto, un plan de gestión de riesgos contiene a un plan de emergencias y es allí donde vamos a derivar qué es una emergencia. Las emergencias pueden clasificarse de muchas naturalezas. Usualmente pueden existir emergencias menores, serias o mayores. Porque una emergencia es un proceso súbito y al hablar de ese elemento nos referimos a probabilidades aleatorias, es decir, no son sistemáticas, son eventos que ocurren en forma inesperada. Por eso hablamos de súbito y pueden ser de distintas dimensiones. Para poder establecer un plan de emergencia es indispensable que tengamos el procedimiento escrito. No sólo que pensemos qué es lo que hay que hacer, ni consideremos qué pasaría si, sino que podamos escribir por etapas cuáles son las distintas respuestas que puedo dar ante determinados eventos. Es decir, yo tengo que tener dentro de un plan de emergencia cómo puedo actuar, cómo me desempeño. Tiene que ser de una forma realista. Adicionalmente, no puedo desarrollar un plan de emergencia sin considerar los recursos humanos, tecnológicos, financieros, ni mucho menos dejar de establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional. Yo recuerdo en una oportunidad en la empresa de servicio eléctrico en Venezuela en la cual trabajaba, cuando se desarrollaba el sistema de transmisión de energía eléctrica desde la ciudad de Puerto Ordaz, ubicada al sureste de Venezuela, hacia Boavista, al nordeste de Brasil. En ese sistema de transmisión de 230 kilovoltios, se construyeron una infraestructura que, dentro del Parque Nacional Canaima, permitiera que no se posicionaran los vehículos utilizados para la construcción. Es decir, se colocaban postes con unos helicópteros en forma de Lego que permitiera, en la medida de lo posible, impactar menos el espacio. Las comunidades indígenas, y como una lección aprendida en este caso, establecieron que para el desarrollo de ese proyecto, era indispensable que la empresa que construía como tal el sistema, se encargara de todas sus necesidades desde el punto de vista básico, salud, vivienda, infraestructura. Porque era la organización la que estaba en la cuenca alta, en este caso del río Caroní, como les explicaba, ubicada al sureste de Venezuela, y que permitiera que ellos pudiesen tener todos sus requerimientos que le habían hecho al Estado durante muchos años. Era obvio que unas comunidades que se sentían un poco desplazadas, a la empresa que estaba colocando el sistema de transmisión, le dijeran, busquemos la forma de obtener algunas reivindicaciones. Ese proceso ocurrió durante una transformación de la Constitución Nacional, donde se establecían ciertos derechos a las comunidades indígenas. La gran lección aprendida, y es por eso que quiero colocar este ejemplo, es la necesidad de trabajar articuladamente todos los actores. He insistido durante las sesiones anteriores en la necesidad que se propicie la coordinación interinstitucional, incluso desde que se trabaja con los planes de emergencia y de desalojo. Porque si no hacemos dentro de los simulacros los mecanismos de coordinación interinstitucional, es sumamente complejo que podamos abordar posteriormente una determinada emergencia. Para continuar con el ejemplo de las comunidades indígenas, si no se propiciaba esa coordinación interinstitucional, era imposible continuar el proyecto. Es así como se desarrolló un proceso de negociación, lo que llamamos un clúster de negociación, donde se dividió tanto en los aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales, y poder establecer los distintos procesos y procedimientos con las propias comunidades. Es decir, la necesidad de establecer unos mecanismos de negociación y de diálogo en cualquier construcción del proyecto deben estar escritos debidamente dentro de los planes de gestión de riesgos que vayamos a desarrollar. No podemos iniciar ningún proyecto sin que conozcamos cuáles son sus riesgos. Y mucho menos comenzar a desarrollarlo y luego no saber cuáles pudiesen ser las posibles interferencias. Dentro de los planes de emergencia que se han abordado a nivel de América Latina, se han establecido un conjunto de consideraciones y esos son los que vamos a ver aquí. Primero, cuando se desarrolla un plan de emergencia se debe tener claridad en el objetivo. ¿Para qué estoy haciendo ese conjunto de directrices? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué finalidad tiene? El objetivo como tal que debe tener el plan de emergencia es que podamos proveer todo ese conjunto de directrices e informaciones y que nos permita considerar un conjunto de procedimientos, normas, protocolos que pudiesen estar estructurados para que podamos dar una eficiente respuesta en determinadas situaciones de emergencia. Cuando estamos haciendo un plan de emergencia, también es fundamental no olvidar la necesidad de ver qué instituciones están involucradas aparte de nosotros. Y permítanme que vaya a insistir en el tema de la coordinación interinstitucional, porque la mayoría de los fracasos que se han presentado han sido porque no se ha tenido una adecuada comunicación. Yo recuerdo un episodio que se presentó ante un determinado robo, una situación de emergencia, y a los rehenes los terminaron matando. No voy a decir el país por respeto. Y la razón básica fue porque las policías que actuaban no dialogaron. Fíjense que es indispensable, dentro de cualquier plan de emergencia, que usted sepa cómo va a actuar otro ente que tiene una competencia importante. Aparte de nuestro objetivo general, y siguiendo el hilo conductual de cómo desarrollamos el plan de emergencia, es necesario que conozcamos cuáles son los objetivos específicos de nuestro plan. Es decir, no podemos dejar de pensar en cómo podemos minimizar las pérdidas que pueden ocasionarse. Recuerden, el plan de emergencia busca que sobrevivan los tripulantes en un naufragio, mientras que el plan de gestión de riesgos busca evitar el naufragio. ¿Qué queremos en consecuencia? Si ocurre el naufragio, el plan de emergencia tiene dentro de sus objetivos específicos buscar salvar la mayoría de los sobrevivientes. Entonces, dentro de sus objetivos específicos, adicionalmente tiene minimizar los daños que se pueden haber causado al ambiente. Es decir, dentro de ese plan de emergencia, también debemos visualizar cómo podemos minimizar los daños que pueden causar al ambiente y a todas las instalaciones. Y adicionalmente, dentro de los planes de emergencia, no debemos olvidar cómo un determinado evento puede impactar la comunidad. De allí, la importancia estratégica de trabajar con los polígonos de seguridad. En cualquier proyecto, tenemos que definir y establecer qué pasaría si mi subestación explota. ¿Qué sucedería si este tanque presenta una determinada interrupción, una fuga, un incendio? Es necesario y fundamental que nosotros podamos conocer cuáles son las lesiones que puede traer a terceros. Por eso, dentro de los objetivos específicos que tiene un plan de emergencia, es que nosotros podamos establecer las áreas que se deben respetar para que en cualquier explosión, fuga, fuego, busquemos no lesionar a terceros. En una explosión reciente de una refinería en nuestro país, en Venezuela, hubo la pérdida de las personas que estaban cuidando la refinería. ¿Y qué sucedía? El sitio donde estaban alojadas las personas efectivamente se localizaba en el polígono de seguridad. En consecuencia, las lecciones aprendidas en cada una de las emergencias que hemos podido presenciar, están asociadas a que, primero, cuando ocurre una emergencia, es fundamental confinar el espacio. Si no confinamos el espacio, ocurre, y probablemente en nuestras sociedades latinoamericanas eso pasa, que las personas van a ver, porque es nuestra cultura, es nuestra forma de desempeñarnos. Van a ver incluso hasta cómo puedo ayudar, no solamente por la curiosidad de ver qué es lo que ocurre y cómo puede haber impactado, sino en muchísimas ocasiones, porque somos solidarios como latinoamericanos, decimos, bueno, vamos a ver cómo puedo ayudar en este determinado espacio. Y es allí cuando muchas personas, por imprudencia, pueden incluso ser impactadas en algún evento. Otro elemento que ocurre en los planes de emergencia es que en la mayoría de las organizaciones buscan que sean las unidades de riesgo o las que se refieren a gestión ambiental, las que protejan el entorno en un determinado episodio. Es decir, cuando ocurre una explosión en una determinada subestación, si se refiere a un sistema de servicio y suministro de energía eléctrica, en la mayoría de los casos se considera que las personas operativas y técnicas se deben ocupar netamente de restablecer la operación y continuidad del negocio. Mientras que obvian qué es lo que está pasando en los alrededores, yo les voy a narrar un episodio donde una explosión de una subestación en la cual yo estaba presente, Las personas del área operativa consideraban que quien se debería encargar de la explosión y de confinar el aceite eran los representantes del área ambiental. Que en este caso, el ingeniero electricista, el responsable de la subestación, la importancia para él era la restitución del servicio eléctrico, mientras que consideraba que era función de los representantes del área de ambiente el poder confinar el aceite. Porque, bueno, se manejaba el aceite como una sustancia peligrosa y que pudiese impactar no solamente la degradación del suelo, sino una posible contaminación de una superficie de agua. ¿Cuál es la lección aprendida de ese episodio? Dentro de los planes de emergencia deben saber cómo actuar todos los representantes que estén más cerca de la operación, no solamente en la restitución como tal de las funciones de la continuidad del negocio, sino en cuidar las consideraciones dentro del entorno ambiental y social. Esas lecciones aprendidas lo que nos lleva es que en todo desarrollo de un plan de emergencia hay un elemento clave, la multidisciplinariedad. No solamente se debe hacer los de riesgos con riesgos, las personas que están trabajando en una labor operativa, sino se deben consolidar equipos multidisciplinarios que se encarguen del desarrollo de esos planes de emergencia. Continuando con nuestros objetivos específicos, debemos buscar controlar las emergencias para poder establecer la operación. Por eso, les colocaba el ejemplo de la subestación con el derrame de aceite. Y, en la medida de lo posible, evitar o minimizar las pérdidas económicas. A su vez, tenemos que buscar limitar los daños porque, en este caso, en un plan de emergencia, no obvien que no es preventivo. Es decir, el plan de emergencia no evita el accidente. El plan de emergencia lo que hace es que un determinado episodio no se transforme en una tragedia porque intervienes de inmediato. Vuelvo al ejemplo con la subestación. Si no confinabas a tiempo, producto de una explosión en un transformador, el aceite, la probabilidad que llegara a una laguna cercana, ese aceite vertido, iba a ser producto de una sanción desde el punto de vista de la ley penal del ambiente. Y, sobre todo, por los riesgos que tenía a los temas de salud de la población en el entorno. La respuesta oportuna es un factor clave dentro de los objetivos de un plan de emergencia. ¿Por qué? Porque, como no es preventivo, si no es oportuno, es posible, en consecuencia, que un determinado evento, que puede ser de unas determinadas características, pueda transformarse en un desastre. Adicionalmente, es indispensable que tengamos presente cuáles son los determinados impactos que ocurren en una región. Y, sobre todo, mantener la totalidad de las condiciones de seguridad a nivel de protección de los trabajadores y de las personas. Si no contamos con los dispositivos de seguridad, es probable que algo que pudo haber sido un accidente pequeño, se transforme en un accidente superior. Pero, ¿por qué debemos tener un plan de emergencia? ¿Cuál es la importancia de un plan de emergencia? Les pregunto, ¿un plan de emergencia tiene como consideración el hecho de ser realista? ¿Sí o no? ¿Un plan de emergencia necesariamente tiene que estar escrito? ¿Sí o no? Estas preguntas se las hago, porque en muchas ocasiones dicen, no, no, no hagamos el plan de emergencia escrito, simplemente dediquémonos a hacer una tormenta de ideas. Y eso, rotundamente, no, no constituye un plan de emergencia. Necesita tener metodología. ¿Qué es el plan de emergencia? Requiere que este instrumento práctico sea un documento con características de que no diga, tengo 20 tomos del plan de emergencia y nadie lo conoce. Porque es fundamental que usted conozca el plan de emergencia, pero cada uno de sus colaboradores también sepa cómo actuar. No solamente dentro del plan de emergencia cada una de las personas debe saber cómo actuar, sino que debe estar consciente de sus atribuciones y responsabilidades. ¿Por qué? Cuando ocurre la emergencia usualmente no hay tiempo de poder planificar, sino que ocurre la emergencia e inmediatamente tiene que actuar. ¿Por qué? Porque no quiere que se transforme en un desastre. Y vamos a hacerle una pregunta. ¿Un desastre lo podemos considerar como un riesgo manejado o un riesgo no manejado? Si ocurre un desastre, puede ser que sea un riesgo netamente no manejado. En ese caso, es indispensable que cada una de las personas en el momento que ocurre ese evento aleatorio, súbito, inesperado, sepa qué hacer. La capacitación, entonces, en el plan de emergencia es fundamental y por eso tenemos que hacer un conjunto de suposiciones. ¿Qué son esos conjuntos de suposiciones? ¿Qué escenarios de accidentes tenemos? ¿Qué limitaciones existen? En el caso de la construcción de las centrales hidroeléctricas, cuando tenemos un exceso de agua por superávit de lluvia y muy adaptado a todo este tema de cambio climático, es importante que conozcamos cuáles son los polígonos de seguridad que se deben establecer si tienes la precipitación máxima probable, un evento máximo considerado. Dentro de esas centrales hidroeléctricas, si no consideramos todos los límites del área, no podemos formar a la comunidad hacia cómo actuar. Eso significa que en cualquier proyecto, la incorporación de la comunidad también es un factor esencial. Hay unos componentes básicos que vamos a hablar aquí dentro de un plan de emergencia. Esos componentes son producto de ver el análisis de un conjunto de documentos de distintos países y tratamos de sintetizar cuáles son los elementos que no pueden faltar. Eso sí, cada plan de emergencia debe ser adaptado a su realidad. Su realidad no es la misma de su compañero, el que tiene al lado, ni es la misma realidad del espacio físico en el cual yo estoy habitando. Es indispensable que usted tenga una información detallada, lo que se llama un catastro del sitio donde está. Entonces el primer elemento es, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo alrededor? ¿Cuál es mi situación y localización geográfica, latitud y longitud? ¿Qué hipótesis tenemos del evento que está considerado? ¿Cuál es nuestra misión como plan de emergencia? ¿Cuál es el equipo de organizadores de la respuesta que se tiene? ¿Quiénes lo constituyen? ¿Quiénes pueden estar al mando? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Cada uno de esos elementos que vamos a ver aquí tienen que estar no solamente escritos. Es decir, no es suficiente la documentación. Es indispensable que cada uno de nosotros pueda, ante los organizadores de la respuesta, que ellos conozcan qué van a hacer y los que estamos en el entorno también sepamos cuál es su función. Dentro de estos organizadores de la respuesta, existe lo que se llama el centro de operaciones de emergencia. El centro de operaciones de emergencia es uno. No podemos establecer que hay varios centros de operación. Es uno donde está la toma de decisiones, donde puede articular a todos los equipos, donde están los administradores y de apoyos, donde se pueden tomar decisiones sobre la logística, donde se pueden autorizar recursos financieros. Es decir, ese centro de operaciones actúa como el cerebro dentro de un plan de emergencia. Pero es muy importante no solamente activar el plan de emergencia, sino que no puedo seguir con una emergencia en forma permanente. Hay una importancia estratégica en la desactivación del plan. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir con las labores y debemos seguir cumpliendo nuestro rol para la sociedad. Entonces, hay que desactivar el plan e inmediatamente poder escribir las lecciones aprendidas. Fundamental. Entonces, hay que notificar el evento, hay que hacer un sistema de seguimiento, de observación y de alerta, y hay que describir cuándo se llegó al fin de la emergencia. El séptimo componente es cómo vamos a hacer para establecer el mecanismo de coordinación interinstitucional. Sin embargo, equipo, no vamos a esperar a que llegue la emergencia para hacer la coordinación interinstitucional. Es indispensable que usted tenga en un directorio cuáles son las unidades con las cuales me voy a relacionar, cuál es el cuerpo de bomberos, dónde está ubicado su teléfono, cuáles son las personas a las que me voy a dirigir, qué pasa si a las personas que me voy a dirigir están de vacaciones, quiénes lo suplen, cuál es el protocolo de conversación que vamos a seguir. No es algo que va ocurriendo de la misma forma aleatoria que la emergencia. Usted debe planificar cómo es ese mecanismo de coordinación interinstitucional. ¿Existe un convenio marco de cooperación interinstitucional? Mi humilde recomendación es que esa es una de las claves dentro de la coordinación. Porque usted tiene que escribir cuáles son los compromisos con base a las competencias que tienen los distintos organismos. porque posterior a la emergencia, debido a que posterior a la emergencia, en algunos casos dicen, bueno, esa competencia era tuya, no era mía. Entonces, en la gestión prospectiva, es decir, en la fase de planificación, es indispensable que usted sepa cuál es la competencia del otro organismo. Por eso, dentro de un componente de plan básico de emergencia, deben existir un programa que básicamente por sus características es sistemático de capacitación y de evaluación. ¿Y cómo puede evaluar usted? Y es allí donde me dirijo al que está detrás de las cámaras. Usted debe transformarse en un líder. En un líder en su proceso de construcción del plan de emergencia. Usted debe tener la capacidad no solamente de buscar a sus colaboradores, sino ver cómo me puedo relacionar con el entorno. Pero ese es un proceso que debe ir en forma paulatina, gradual. Por eso lo llamamos un proceso de capacitación. Y ese mecanismo no solamente se debe utilizar desde los sectores productivos, sino incluso desde las escuelas y en horas tempranas de formación. Decíamos anteriormente que un plan básico de emergencia tiene también un glosario de términos que constituyen lo que se denomina los planes de contingencia. Esos planes de contingencia tienen a su vez el conjunto de procedimientos, normas y protocolos que deben desarrollarse, así como el conjunto de directorios telefónicos y otros que se deben desarrollar. Gracias. Gracias.